El otro día en mi survival tenía que darle de comer a mis vacas, pero tenía que cosechar todo esto, es aburridísimo, de verdad, no le doy de comer a mis animales por tener que volver a cortar todo, todos mis cultivos y tener que volver a cosecharlos, es cansado, cansado y agotador. Y este video no es patrocinado por Discord, patrocinador de otros canales, pero si puedes unirte a nuestro Discord, ya somos más de 5 mil personitas, pueden unirse, platicar con nosotros, obviamente aquí tienen diferentes temas, platicamos de todo, cuando hacemos directo y cuando no, y también tenemos diferentes addons que pueden ir descargando si les gustan los addons, sin más chicos, dentro de un video. Pero chicos, les presento el addon que nos va a cambiar la vida, para mi el mejor addon que existe en Minecraft, se llama Old Harvest Time, vamos a activarlo, tanto el de recursos como el de comportamiento, vamos a añadirlo, literalmente no tenemos que mover absolutamente nada más, vamos a poner nuevamente jugar nuestro mundo, y ahora si chicos, nuestra vida acaba de cambiar para siempre. Y este addon es lo mejor que le ha pasado a Minecraft, la verdad es que es el mejor addon que existe, porque ya tendríamos que replantar, simplemente automáticamente se va a replantar todos los plantillos de Minecraft. Lo único que tenemos que hacer y esperar es que crezca lo suficiente, y una vez que le demos click, empezará unas partículas que nos van a decir que ya se replantó en automático. Entonces lo único que tenemos que hacer es correr como locos, e ir quitando todos nuestros plantillos, y automáticamente se estarán sembrando, y esto chicos nos ahorra muchísimo tiempo. Obviamente tenemos que tener cuidado de no golpearlos, porque si lo picamos dos veces se caen, así que hay que picarle exactamente, obviamente nada más cortarlos, no quitar la semilla, y listo, automáticamente estarán plantados. Esto funciona también con las papas, si se fijan quitamos las papas, y se replantan las papas, y también con las zanahorias, esto también funciona con las verrugas del Nether. Así que bueno, la verdad es que este es el mejor addon que existe hasta el momento para mí. Tiempo, agricultura, que es lo que más me gusta a mí en lo personal, esto va a mejorarlo muchísimo. En la descripción del canal les dejaré el canal directamente del creador para que puedan descargarlo desde su página, para que puedan ustedes utilizarlo y lo pongan en su servidor. La verdad es que es el mejor addon que van a encontrar para ahorrarles muchísimo tiempo. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like, que eso me ayuda muchísimo, coméntame que tal te parecería este addon, y que otros addons podríamos pedirle a Old, el creador de este addon, que nos pueda crear para nuestro survival. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Adiós.